Que realmente parecía un acto desesperado por ir a incidir o a bloquear el trabajo de la comisión. Realmente yo les quiero pedir a todos los partidos políticos que tengamos presencia. Lo que necesitamos principalmente es hacer lo que corresponde a la interacción, en lo que legalmente tenemos que hacer. Es importante que la comisión de credenciales se reúna y logre dar su dictamen. Yo ya me comuniqué con el presidente de la comisión de credenciales y le pedí que por favor a él me comentó todo lo que sucedió. Ustedes lo pudieron ver en el video, realmente fue algo muy agresivo, no tenía por qué irrumpir en una reunión, que esa reunión está en ley, y pues él lo que me dijo es que ya están localizando al resto de los estudiantes de la comisión para poder hablar de la patria. Pero quiero aprovechar para hacer un llamado a todos los partidos políticos, porque hoy son partidos políticos, todavía no son bloques porque no se les va a ocurrir. Necesitamos terminar con esta reunión, con esta sesión solemne para darle posesión a la nueva legislatura. Entonces que todos pongamos en nuestra paz. Por ahí escuché que lo que sucede es que Semilla se va a quedar sin partido, y ellos no se quieren quedar sin partido. Pero lamentablemente, ellos están suspendidos. Digo el registro, o sea, tampoco es problema en la comisión de credenciales. O sea, eso es lo que hay que tener muy claro. Que acá no es problema de nadie, son los procesos legales, estamos respetando el debido proceso. Entonces, respetémoslo para que podamos terminar y culminar este proceso de transición en paz. Porque ¿qué queremos los guatemaltecos? Ver paz. En este momento lo que necesita Guatemala es ver paz. Pero si estamos acá mismo en el Congreso, empujándonos, peleando, o sea, solo ahí ya nos estamos empezando mal. Entonces yo sí les quiero pedir que los dejen trabajar. Ya estamos hablando con ellos, nos están localizando, pero déjenos trabajar. Es parte del proceso legislativo. Es parte del proceso legislativo. Es parte del proceso legislativo.